Mariela, vamos a bailar Que el mundo se está acabando Mariela, vamos a bailar Que el mundo se está acabando Como esta cumbia tan buena Yo quiero morir bailando Como esta cumbia tan buena Yo quiero morir bailando Como esta cumbia tan buena Yo quiero morir bailando Como esta cumbia tan buena Yo quiero morir bailando Música Música Música